Amigas, amigos de Poza Rica, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En seguimiento del asunto que hemos venido manejando acerca de la concesión del alumbrado público en este municipio, quisiera informarles lo siguiente. Aparte de la falta de transparencia que hemos ya manifestado en nuestra solicitud de amparo, la cual fue desechada, por cierto, revisamos la caseta legislativa mediante la cual se aprobó el decreto correspondiente y el modelo de contrato respectivo, y encontramos algunas situaciones que podrían manifestarse posteriormente en un perjuicio, o por lo menos en un no beneficio para la ciudadanía. Veanlas. Seis puntos oscuros en la concesión de alumbrado público municipal. La actual administración municipal quiere concesionar el servicio de alumbrado público a una empresa privada, pero esto podría no ser una buena idea. Conseguimos el modelo de contrato que se pretende firmar y encontramos varios puntos que hacen cuestionable el beneficio a corto y largo plazo para la ciudad, así como irregularidades que hacen dudar de la transparencia de tan costosa concesión. 1. El ahorro no le beneficia a la ciudad. Actualmente, el ayuntamiento paga a la Comisión Federal de Electricidad 26.680.140 pesos anuales por consumo de energía eléctrica. Con las luminarias LED, el consumo será menor y la factura de Comisión Federal disminuirá. Pero ese ahorro no beneficiará al ayuntamiento, ya que la diferencia por este ahorro se le pagará a la empresa encargada de las luminarias, más un 6% anual, por lo que estaremos amarrados a una tarifa muy alta durante los próximos 15 años. 2. Las cuentas no cuadran. El decreto aprobado por el Congreso del Estado establece un ahorro máximo de consumo del 40% anual, mientras que el dictamen técnico realizado por el experto independiente establece un ahorro máximo del 64%. Sin embargo, todos los estándares internacionales señalan que las luminarias LED generan un ahorro de entre el 70% y el 90%. De este porcentaje, depende el tiempo requerido para que la concesionaria recupere su inversión y su utilidad. En pocas palabras, determina la cantidad de años que estaremos pagando dicha concesión, que en el caso de este contrato son 15 años. La pregunta aquí es, ¿qué porcentaje es el correcto? 3. Conflicto de intereses. Aunque la ley determina que los dictámenes de viabilidad deben ser elaborados por un experto independiente y sin intereses, para este procedimiento la administración actual contrató a una empresa que en otros ayuntamientos aparece como socia de la que se pretende contratar aquí. 4. No hay transparencia en el gasto. En los documentos proporcionados, no existe un desglose detallado sobre la inversión inicial. Es decir, no tenemos una forma de comparar si los costos de cada lámpara, operación y mantenimiento contratados corresponden a los valores reales del mercado. Esto además de que no se llevó a cabo consulta pública ni licitación alguna, que es la forma en la que las empresas compiten para ganar contratos de obra pública, asegurando que el ayuntamiento seleccione la mejor opción para la ciudad y sus finanzas. 5. Compromete las finanzas de Poza Rica. Debido a que el dinero que envía la Federación para Obra Pública y Gasto Social tendrá que ser usado primero para el pago a esta empresa encargada de las luminarias, este gasto será un compromiso innegociable. Si bien la concesión de alumbrado público no endeuda a la ciudad, la hipoteca durante los próximos 15 años en que deberá mantener este gasto. 6. Empresa de Negro Historial. Al hacer una primera investigación en Internet sobre esta empresa, los datos más relevantes que aparecen como resultado son artículos y notas en las que se hace alusión a malos servicios, incumplimientos de contrato y demandas en diferentes ciudades del país. A cinco meses de terminar la administración, les surge firmar el contrato y dejar a la ciudad amarrada de manos por 15 años más. ¿Cuál es la prisa? Como ven, hay algunas situaciones que por lo menos merecerían la explicación de nuestras autoridades. Por lo pronto nosotros quedaremos pendientes de la decisión que se tome para la firma de este contrato. Y en su momento, cuando tomamos la responsabilidad de gobierno, lo consultaremos, lo revisaremos, lo analizaremos y tomaremos la decisión que corresponde. ratificamos, no estamos en contra de la modernización, sabemos que es necesaria, pero también sabemos y creemos, estamos convencidos de que tiene que hacerse apegado a derecho, apegado a la legalidad, con la opinión ciudadana de por medio, que es muy importante y que eso nos daría una legitimidad en la toma de decisiones, como debe hacerse normalmente. Un saludo a todos, muchas gracias.